Con su venia, señor presidente, legisladores y legisladoras de esta sexagésima segunda legislatura, ¿de dónde viene el problema? El sistema económico en México que ha regido los últimos 30 años, el modelo neoliberal, que es un modelo depredador, es un modelo polarizador, muy pocos ricos y muchos pobres, 53 millones, es un modelo empobrecedor, de ahí nace todo. Por ejemplo, según la UNAM en estudios, dicen que en 30 años se ha perdido el 80 por ciento del poder adquisitivo. Hace tres décadas, con el salario mínimo, se compraban 50 kilos de tortillas, hoy no alcanzan ni para cinco kilos. En 1987 se requerían cinco horas de trabajo, ni siquiera una jornada de trabajo para comprar la canasta alimentaria requerida, según la UNAM. Ahora se necesitan 25 horas y media de trabajo para comprar lo mismo. Por eso estos programas compensatorios, como una justicia en la redistribución del ingreso, se han hecho necesarios. Cuando en el Distrito Federal se instauraron este tipo de programas sociales de adultos mayores, de apoyo a las madres solteras, fueron satanizados, fueron descalificados, acusados de populistas y clientelares. Cuando fueron calificados por organismos internacionales, con buena calificación, ¿por qué estos programas, cuando se hacen bien, rompen el círculo vicioso de la pobreza? ¿Por qué? Abuelos pobres, hijos pobres, padres pobres y se va haciendo el círculo. Si hay una ayuda con programas también que ayuden a crear capacidades, estos círculos se rompen. Pero desgraciadamente, los del PAN y los del PRI, pues lo han hecho mal, lo han copiado mal. Fíjense, 580 pesos, esa jugosa cantidad, como ya lo decía un compañero, 19 pesos con 33 centavos, ¿para qué alcanza? Alcanza para un buen nivel de vida, siquiera aceptable, ¿verdad que no? Pues no. Por eso deberíamos hacer algunos escenarios, un juego de escenarios, ¿para qué alcanzan esos 19 pesos? Ustedes me pueden decir, un kilo de tortillas y qué más, chilitos, bolillos, una coca, bolillos. Realmente no alcanza para nada, ni para una comida sana al día. Y es en serio, y ojalá no se les ocurra que ese dinero se otorgue media tarjeta Monex o Soriana, porque ese sí ya sería el colmo. También recrimino, para terminar, esa argucia legislativa. Yo creo que las cosas las pudiéramos haber hecho bien y no en paquete. Esos son… alguien viene y se para y dice, no, México debe saber quiénes votaron a favor. Pues hay que dividir el paquete, hay que decir qué es lo de la pensión universal y hay que decir también lo que es esa trampa donde los trabajadores van a tener que pagar su seguro de desempleo. Ya voy a terminar, presidente. Pues ya nada más digo que no cumplieron con sus promesas, con sus compromisos, porque dijeron que no iba a salir el dinero de los mismos trabajadores. Eso sí es una falta que también nuestro México debe de saber. Y como yo sé que todos votan en contra, pues, señor presidente, no les voy a dar chance de que me voten en contra mi reforma del artículo segundo. La retiro. Muchas gracias. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.